Team Kinesport es una quinesiología enfocada en el paciente de forma integral. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a ver al paciente como un todo y vamos a tratar de hacer una atención bien personalizada hacia él y dándole el ejercicio terapéutico que sea acorde a su condición. Nosotros atendemos de lunes a sábado. Tenemos un turno en la mañana que empieza a las 8 y media de la mañana y termina a las 12 y 30. En la tarde comenzamos a las 17 y 30 y terminamos a las 21 horas. Y el sábado atendemos de 9 horas a las 12 y 30. Los beneficios que tiene un socio de Energita Alagante son que nosotros vamos a estar acá mismo en su gimnasio atendiendo haciendo kinesiología. La importancia de nosotros como Team Kinesport de estar insertos en Energita Alagante es que tenemos un espacio en un entorno deportivo donde puede llegar cualquier tipo de persona a atenderse con nosotros y nosotros tenemos como dije anteriormente el espacio para llevar a cabo la terapia. Como terapia quinesica tenemos ejercicio terapéutico guiado por el quinesiólogo o el fisioterapeuta. Tenemos masoterapia, elementos de fisioterapia como el ultrasonido, estimulación eléctrica, crioterapia, masaje o masoterapia, termoterapia, función seca y el ejercicio que es el mas importante para nosotros como terapeuta. Bueno, para ir finalizando nos pueden encontrar acá en Energita Alagante para su atención kinésica en Energita Alagante.